Información, agentes municipales detuvieron a un hombre que presuntamente se dedicaba a la venta de droga en las inmediaciones de la colonia San Lorenzo. El arresto se realizó en el cruce de las calles Valle de Juárez y Canal de la Mancha, cuando los agentes observaron a un sujeto que se encontraba realizando sus necesidades fisiológicas en la vía pública, por lo que lo arrestaron por falta administrativa. Sin embargo, le encontraron entre sus pertenencias la cantidad de seis envoltorios con cocaína, motivo por el cual lo pusieron bajo arresto. El presunto responsable fue identificado como Adrián Fierro Guerrero, de 40 años de edad, quien fue consignado ante la autoridad correspondiente por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.